que dicen salud mis amigos saludos a todos aquellos que les gusta el fototrampeo si andas buscando una cámara para el fototrampeo y no hayas por cual decidirte mira te voy a recomendar esta cámara es una belleza esta cámara miren chequense el nombre metense al internet ahí la van a encontrar es bastante económica y el precio vale lo que sirve esta cámara miren su antena que tiene esta cámara te manda fotos en vivo a tu celular toma videos toma fotos y como les digo lo más bonito es de que te mande las fotos a tu celular cuando hace la captura de algún animal salvaje o esta cámara puede servir de vigilancia también para tu casa te va a mandar este las fotos cuando alguna persona está entrando a tu propiedad tú vas a poder mirar qué persona está entrando así que si andas buscando una cámara para vigilancia o para el fototrampeo te recomiendo esta al 100% es una belleza yo tengo usándola como unas dos semanas y estoy fascinado mis amigos se las recomiendo al 100% y acá estamos mire estamos preparando el equipo porque se nos acerca la temporada de cacería y vamos a vamos a disfrutarlo al máximo y vamos a hacer unos vídeos hermosos también así que saludos ya se la saben si andan buscando una cámara para el fototrampeo para vigilancia de tu casa y quieres que te mande fotos a tu celular en vivo chécate el nombre métete al internet y ahí la vas a encontrar es bastante económica no se van a arrepentir saludos